El acróstico es una herramienta que estamos utilizando para trabajar la dimensión literaria con nuestros alumnos de primero de educación primaria. Hemos decidido trabajarlo con la palabra coronavirus para plasmar de una manera amable y diferente los sentimientos de nuestros niños. El objetivo es mandarlo a los afectados por la enfermedad que se encuentran en el hospital como señal de cariño y ánimo para una pronta recuperación. Los alumnos se están involucrando de una manera muy entusiasta en la actividad y nos estamos encontrando verdaderas obras de arte que demuestran la gran creatividad de todos nuestros alumnos. Cuando todo esto acabe, os prometo que todo será diferente. Reiremos y cantaremos juntos. Os hemos echado mucho de menos. Nunca olvidéis que... Ahora estamos con vosotros. Viendo como os juráis porque sois... Invencibles en nuestro corazón. Rumbo al fin que todo el mundo espera. Unidos juntos lo conseguiremos y... ¡Siempre os querremos! ¡Hasta luego! ¡Siempre os queremos!"